¡Vamos! 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 ¡Vengan ahí! ¡Boloso! 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 ¡Cerralo! ¡Feliz ven! ¡Feliz ven! ¡Feliz ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Le adiós a Austin ¡Tíralo! ¡Sí! Fuegy! ¡H磨ty! ¡H Dale! ¡Pasa! Pasa Zipkin Dicho-ió, pás ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Goool! ¡Goool! ¡Aquí va! ¡Dale, pasa, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡basá! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Nico, estoy bien! ¡Viva! 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 ¡Ordenado, Che! ¡Chino! ¡Chino! ¡Bien! ¡Bien! Toma! ¡Bien, Podo! ¡Bien, Podo! ¡Bien! Chino, 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 vení. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. Chino, 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 chino. ¡Vamos! ¡Vamos! 45 45 6 6 ¡Y olan! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡ Antonio! ¡Band pushing! ¡ romantic! ¡La fila! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, dale. Se quede ahí. Dale, Pippa. Dale, Pippa. Dale, Pippa. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Sola acá! ¡Luzo! Toca la pelota Nani! Nani Chino, Chino ¡Luca! ¡Vol, vete, vete! Bien pintado! Pistola Concha, perdona Tengo derecha ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Mata! ¡Seguilo! ¡Papuche! ¡Babra, bájate! ¡Seguera más! ¡Seguera más! ¡Vos, Pobo! ¡Bien! ¡Vale a uso! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Gasta la pala! ¡Giante! ¡Venito acá! ¡Guarda! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡¿Pero no puedes salir? ¡Otra! ¡Cambiala, cambiala! ¡Nada más, nada más! Bueno, Rani. Clarillo,uchs Brawli, Brawli. Pasale. ¡Chino! ¡Chino! ¡Bien! ¡Caro, doğru! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! Corríe, ese juegue. Joder, Dios. ¡Chino! ¡El segundo! ¡Chino! ¡Feliz cumple, vieja! ¡Feliz cumple! 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 ¡Feliz cumple ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Ale Moze, por favor! ¡Hue enjoyed! ¡Seg�! ¡Finish up! ¡A vos chelos! Gracias por ver el video. ¡Uy! La mochila de la Juventus, que está reventada. ¡Uy! 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 ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Bien leímo! ¡Arco! ¡El jagu arco! ¡Arco! Voy, ¿qué pasa? ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está el pey ¡Venga, mira! No, no pasa nada, me dieron a Cascarita, me... ¡Adiós! ¡Estoy! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Adiós! ¡Howego! ¡Hogo! ¡Se BREAK! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡V mole! ¡Vale,ale! ¡Fue availos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Piso, piso, piso. Piso, piso. Piso. Piso, piso. ¡Vamos! ¡Vegale! ¡Bien! ¡Jodry! ¡Millot! ¡Millot! ¡Tiro! ¡Muy tiro! ¡Giro! ¡Giro! ¡Miloto 6-6, bro! ¡Papísenso! ¡Bien! great! ¡Gales! ¡Galias! ¡Largo! No, Dios! ¡Gol! 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 ¡Ojo! ¡Gol! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y Real! No, 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 no... ¡Juá, juá, juá! ¡Juále! ¡Juále vos! ¡Ah! ¡Mira, puta madre! ¡Juále, chino! ¡Chino! Ahí dale vos... Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Cuncho! ¡Avanza! ¡Cuncho! 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 ¡Hayhohooo! ¡Bien ´ey! ¡Bueno swing! ¡Bien! ¡Pueno swing! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ お verde! ¡Undela haya! ¡Barreste derÚ! ¡ poder darle izquierda! ¡Barre todo el chico! ¡Eso! Apacodieron! ¡Barre cannon! ¡Barreallo! ¡Barreallo! Guadala. Quisa probar lo que mire. Quisa probar. Chiro, chiro, vení. Solo, salte, suba. Fuega va. Querida, a la ciudad. ¡Gracias! ¡Tranquilo, ché! ¡Juega, juega! ¡Ves o viva! ¡Ves o viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 El chico, el chico, el clico. El chico, el chico, el chico. El chico, el chico, el chico. Mani, Mani, Mani. In collecting. ¡Vaya fuerte! ¡Vaya fuerte! ¡Muchos malos! ¡Muchos malos! ¡Muchos malos! ¡Muchos malos! ¡Luca! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Semparado! ¡Gracias! 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 ¿Esa era la clásica,유라? ¡Played runner! Esy estres diverso ¿No es el cumple? Me encantó Genés, me encantó Genés. Es mucho la cabeza. ¡Chino! ¡Chino! ¡Giale! ¡Puede go! ¡Puede go! ¡Puede go! ¡Gracias! ¡Va, dale! ¡Aguanta! ¡Ada, anda, anda! ¡Vamos! ¡No se hagan! ¡Tiene que chavar! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ah, está bueno, bueno, bueno! ¿Cuánto quedaste? Si De una si Dos partidos le sale el fangusté ¿Sabe cuánto van? Igualado me parece ahora Me parece que van ganando esto por un gol Los amarillos Por este que es recién ¡Eh! Listo, listo. 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 Listo, listo.